¡Suscríbete al canal! ¿Le decís a alguien que lo vas a llamar y después no lo llamás? Martín, yo entiendo, vos tenés obligaciones, responsabilidades, clientas a las que responder, como Lucía, la productora. ¿Vos viniste de acá? Porque dijiste que querías que conversáramos y estás haciendo un monólogo. Y además, me pareció que no tenía ninguna importancia hablar de la productora, de Lucía, porque me pareció que fue un momento que no fue bueno para ninguno de los dos. Entonces, la verdad... Igual, yo vengo a hablar de lo que pasó la otra noche. Yo no soy así, Martín. Perfecto. Entonces, habla. ¿Habla? ¿Por qué lo hiciste? Es difícil poner en palabras. Bueno, pero viniste hasta acá y me imagino que será para decir algo. Aprovechá el momento, digo. Bueno. Lo hice porque me lo pidió... Me lo pidió una parte interna mía, muy fuerte. Fue como un impulso, fue algo que no pensé. Martín, no encontré otra forma para decirte que me importás. Mucho me importás. No hace falta que vos te vayas. Si preferís, me voy yo. Hace rato que venís repitiendo lo mismo y no te vas. ¿Del bar? ¿O de tu cabeza? Porque no puedo. No me puedo alejar, es imposible. Vas a tener que hacer un esfuerzo más grande. No te puedo dejar así triste. Yo estoy triste, pero me la banco. Pero no te puedo dejar a vos así. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. No me... Bueno, o voy a estar bien. ¿Estás triste por mí? ¿Estás triste por mí? Por lo nuestro, porque si así yo estoy disponible, yo estoy para vos, estoy para... Estoy para vos. Basta, Diego. Ni yo estoy tan triste, ni vos estás tan disponible. Pero si yo dejaría todo por vos. Ese es justamente el problema. ¿Qué problema? ¿Estás haciendo una escena de celos cuando vos me dejaste? Claro que no. No, no... A esta altura deberías saber que yo no tomo en serio ninguna relación que no sea con vos. ¿Pero cómo puedes hablar así? Es la verdad. Basta, por favor. No vuelvas a repetir eso más. Porque si vos ilusionás a alguien, vos tenés que respetar a esa persona. No, no... No te entiendo. ¿Qué estás hablando? Podés ser un poco más clara. Aléjate de mi vida. Aléjate de mi vida y respeta un poco más a las personas que sí te quieran. Yo quiero que vos me quieras. Yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de esas personas que sí te dejan entrar en su vida. De esas personas que sí te quieren. Eso sería comportarse como un adulto. Para. Olvídate de mí. Olvídate de mí y siga con tu vida. Bueno. Toma. Gracias. Tania. A mí me parece que vos le estás dedicando demasiado tiempo al trabajo. Es eso. Es eso. Y te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. Y cuando uno está muy metido en el trabajo se transforma en alguien solitario. ¿Qué me querés decir? ¿Que estoy sola? No, lo que te quiero decir es que a lo mejor me estás dando demasiada relevancia en tu vida. Cuando uno está muy metido en el trabajo le cuesta desconectar. Y nosotros lo que tenemos es una relación comercial. Ah, una relación comercial. Bueno. Estás tomando demasiado literal lo que te estoy diciendo, ¿no? Digo. No, no. Es que... Está bien. Está bien. Entendí. Nosotros, en definitiva, nos conocimos trabajando. Así que es un vínculo profesional. Estás analizando mucho lo que te estoy diciendo. Y no es así. Vos sabés que no es así. Vos sabés que... Que lo nuestro es... Es algo más profundo. Está bien, está bien, Martín. Está bien. Está bien, entendí. Pero no es la razón por la que yo te estoy dando demasiada... ¿Cómo dijiste? Relevancia. Relevancia, sí. Bueno. Relevancia. Igual no te preocupes. Ya está. No... No voy a profundizar en mis sentimientos. No te voy a comprometer. Ya está. Perdóname, pero no te entiendo. Es simple. Me di cuenta que no soy el tipo de mujer que te gusta. ¿Entonces no estás enojado conmigo? ¿Qué dura por siempre en la eternidad? Yo nunca me voy a enojar con vos. Te lo juro. Necesito que me jures algo más. No me ves. Júrame que... Pase lo que pase... No me vas a dejar sola. Que... Que me vas a dar la oportunidad que te explique. Me siento así... Por favor. Tan cerca de mí... Te lo juro. Diego Montana. Emma Linares. Lucía Linares. Diego chatea desde España con él. Viene a Buenos Aires y seduce a Lucía. Su madre. Qué interesante, ¿no? Ahora, la promiscuidad de este chico le va a generar flancos débiles. ¿Usted quiere que seduzca al joven Montana, señor? Digo, si Diego es como el padre, hasta podría disfrutarlo. No, Lina, no. Agradezco tu predisposición. Tu entrega a la causa es francamente notable. Pero no, no. Por más mujeriego que es ese chico, el padre no se va a enfrentar con él por una mujer. No se van a pelear por él. ¿Y entonces? Habrá que pensar en alguna otra idea. Digo, para separar al padre del hijo. Ya va a aparecer. Salí. Apaga la luz. Solo quería ver si... ya estabas dormida. Estaba. Hasta que alguien entró. ¿Sabés lo que me costó dormirme? Me imagino. Andate, mamá. No tengo ganas de hablar ahora. Está bien. Yo también estoy cansada. Lo mejor va a ser que hablemos por la mañana. Má. La próxima vez sí, ¿lo vas a querer conocer a Diego? Claro que sí, mi chiquita. Claro que sí. Te puedo pedir un último beso. No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no quiere nada. Aquella luna que antes nos bailaba. Cállate, por favor, te lo pido. Andate, Diego, por favor. Por favor. Coventa. Mira. ¿Por qué no nos sorprende? Me rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho. Mi pecho. Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez Un mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Dígame que voy a detener la sol